A la mitad de la cancha, otra vez Capurro, ah no, está inhabilitado, vaya, que mete un taco precioso, pelota al medio, el cobala está, el gol, el cobala al arco, la saca a la media y está, gol, 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 capurro, 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 gol, gol, de Fénix Añar, gol de Fénix Añar, la pelota vino por izquierda, el remate de Richard Núñez que deja sin asunto, a Salvador Hichazo, junto al poste derecho le pone la pelota, Richard Núñez, mira como festeja el gol, la fanática de Capurro, como lo sufre Nacional, como lo sufre esto Nacional, es un rato, tiraban cubitos de hielo a los hinchas, bueno, entonces es un baldazo, helado, en el par, que gana Fénix 1-0 el gol, eso es Richard Núñez para Capurro. Golazo de Cololó. Y Fénix se animaba, no la estaba pasando bien, era el momento de más ganas, de más enjundia, de más empuje, de Nacional pero desprolijo, con poco juego, igualmente el equipo de Capurro esperó su oportunidad, una pelota mal jugada en el mediocampo tricolor, y el balón con tres hombres en el ataque contra tres defensores tricolores, manejado de muy buena manera, habrá que chequear posiciones, pero el despropósito de Nacional se la dejó en bandeja a Fénix y no la desaprovechó. Núñez, deja helado al parque central. Un desastre lo que hizo Nacional, una perla más para añadirle a un collar que esta noche está bastante completito, más allá de que venía generando algunas cosas como para pensar que el 1-0 a su favor era posible. Una salida amateur, otro error de primero de escuela, lo aprovecha notable Fénix, que consciente de sus limitaciones, sabiendo cuáles son sus virtudes, generó una jugada de tres toques, pero y ganada de manera perfecta para que Núñez, después de un rebote dichazo, pudiera aprovechar y pudiera hacer celebrar a la gente de Capurro. Gana Fénix, es sorpresa, pero hasta ahí no más. Fútbol por Carmen.